Tú me desenfocas, tú me desenfocas Con la loca Tú me desenfocas con ese pantalón de las locas Y con esas zaparruchis, y con esas zaparruchis Tú me desenfocas con ese pantalón de las locas Y con esas zaparruchis, y con esas zaparruchis Te presto mi gafa rutino, vamos pa' la costa Tú me enamoras, mora Te presto mi gafa rutino, vamos pa' la costa Tú me enamoras, mora Ella es mi sensación, la que cuando la hablo pone corazón Ya no quiere más dolores, quiere tener relación Y uno dice que soy su bandolero Hey, yo siempre la bellaquero Yo sueño con drogas y mujeres, yo mi casa y un Mercedes Siempre perfil bajo porque es lo que a ti te gusta Lo que a ti te gusta Hey, te presto mi gafa rutino, vamos pa' la costa Tú me enamoras, mora Te presto mi gafa rutino, vamos pa' la costa Tú me enamoras, mora Ella es mi sensación, pero siempre con honor Te canto reggaetón, pa' que le metas maleante Y dice que no soy, pero tú sabes quién soy Ey, el mismo que era antes Andamos flow bandolero, como Tego Me dice que le gusta, me siento callejero Somos los turros y tú eres mi turra Dice que es la nueva onda y a ella le gusta Tra, tra, ella me gusta Vamos pa' delante, a la de tuya junta No tenemos nada como nunca Pero acuérdate que juntos nos vamos hasta la luna De presto mi gafa rutino, vamos pa' la costa Tú me enamoras, mora De presto mi gafa rutino, vamos pa' la costa Tú me enamoras, mora De presto mi gafa rutino, vamos pa' la costa Tú me enamoras, mora De presto mi gafa rutino, vamos pa' la costa Tú me enamoras, mora Tú me desenfocas Con ese pantalón de la loca Tú me desenfocas Con ese pantalón de la loca Hey, ah Franco Rodríguez, hey Tú me desenfocas Esto es fácil No No